Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy un problema de BAU de la región de Murcia de 2017 sobre campo gravitatorio. Se trata de la luna de Saturno encelado. Por lo tanto, debemos de calcular el periodo orbital, el valor de la gravedad en la superficie y la velocidad de escape encelado. Vamos a ver en primer lugar el marco teórico que nos va a permitir resolver esta cuestión. Uno de los aspectos importantes del campo gravitatorio es el cálculo de la velocidad orbital. Cualquier objeto que gira tiene una fuerza centrípeta que lo obliga a cambiar de dirección. En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. Igualando fuerza centrípeta y fuerza gravitatoria, obtenemos que la velocidad orbital es la raíz de la constante de gravitación por la masa del planeta partido del radio de órbita. El periodo de un satélite es el tiempo que tarda en realizar una vuelta completa a partir de la velocidad orbital y sabiendo que la trayectoria es una circunferencia cuya longitud o espacio es 2pi por r, podemos calcular el periodo de la órbita, que sería proporcional al radio al cubo en consonancia con la tercera ley de Kepler. La energía de un satélite es la suma de la energía cinética debido a su movimiento, su velocidad, más la energía potencial debido a la posición que ocupa en el campo gravitatorio del planeta. La suma de ambos términos constituyen la energía mecánica del satélite. Matemáticamente podemos demostrar que la energía mecánica es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a las distancias que las separan. La energía mecánica de un satélite depende sólo de su posición. El campo gravitatorio es un campo conservativo, por tanto el trabajo para ir de un punto a otro no va a depender de la trayectoria y la energía se va a conservar. Llamamos velocidad de escape a la velocidad que tiene que tener un objeto para escapar de la atracción gravitatoria. Esto se cumple cuando llega al infinito y en el infinito la energía mecánica que tendrá será igual a cero. Para calcular la velocidad de escape igualamos la energía mecánica que tiene el objeto en el planeta correspondiente y la igualamos a cero. A partir de ahí llegamos a que velocidad de escape es raíz de 2 por g por m partido del radio del planeta. El vector intensidad del campo gravitatorio es la fuerza por unidad de masa y es proporcional a la masa inmersamente proporcional a la distancia al cuadrado. Vamos a resolver ahora el problema. El apartado A nos pregunta sobre el periodo orbital de Encelado. La fuerza centrípeta que obliga a girar a Encelado sobre Saturno es la fuerza gravitatoria. Y si igualamos la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria obtenemos la velocidad orbital de Encelado sobre Saturno. A partir de esta velocidad orbital podremos calcular el periodo. Puesto que el periodo es el tiempo en completar una revolución, es decir, en dar una vuelta completa. La velocidad será orbital, el espacio que recorre 2pi por r que sería la trayectoria circular partido del periodo. Combinando las dos fórmulas llegamos a que el periodo es la raíz cuadrada de 4pi cuadrado r cubo partido de la constante de gravitación por la masa de Saturno. Hay que tener en cuenta que el radio es la distancia que hay desde el centro del planeta hasta el satélite. El dato del problema son 238.000 kilómetros pero debemos de pasarlo a metros. Sería 2,38 por 10 elevado a 8 metros. Podemos sustituir ya la expresión del periodo por sus valores, cada variable por sus valores numéricos. Y obtener después de los cálculos el valor del periodo expresado en segundos. El periodo de encelado en segundos sería 118.420,33 segundos. Si lo pasamos ahora sería 32,89 horas. 1,37 días. El apartado B nos solicita la gravedad en la superficie de encelado. El módulo de la gravedad sería la constante de gravitación universal por la masa de encelado partido del radio al cuadrado de encelado. El dato que proporciona el problema es el diámetro, 504,2. El radio será el diámetro dividido de 2, es decir, 252,1 kilómetros. Lo debemos de pasar a metros para trabajar en el sistema internacional. 2,52 por 10 elevado a 5 metros. Sustituyendo los datos en la expresión del módulo del campo gravitatorio. Obtenemos el valor de la aceleración de la gravedad. 0,11 metros partido del segundo cuadrado en encelado o intensidad de campo gravitatorio. Como también nos pregunta cuánto pesaría una persona que en la Tierra pesa 686 N. Peso es la masa por la intensidad del campo gravitatorio en un planeta. Por tanto, la masa de la persona, que es una constante, no va a depender del planeta. Sería el cociente entre el peso y la gravedad en la Tierra, 70 kilogramos. Aplicando la misma expresión del peso para el planeta encelado, lo multiplicamos por su intensidad gravitatoria y obtenemos el peso en encelado. En el apartado C nos propone que calculemos la velocidad de escape de encelado. La velocidad de escape es la velocidad necesaria con la que debe ser lanzado un objeto desde la superficie del planeta para escapar de la atracción gravitatoria, es decir, para llegar al infinito, donde la energía mecánica es cero. Como el campo gravitatorio es conservativo, la energía mecánica que hay en la superficie del planeta, que será la suma de la cinética más la potencial. La cinética será la energía asociada a la velocidad que lleva el objeto cuando lo lanzamos. Y la potencial será debido a la posición que ocupa sobre la superficie del planeta. Será igual, esta energía mecánica, cinética más potencial en la superficie del planeta, será igual a la energía mecánica que tiene el infinito, que será igual a cero. A partir de ahí podemos calcular la expresión de la velocidad de escape, que es raíz de 2 por constante gravitación universal por la masa partido del radio del planeta. Sustituimos los datos y obtenemos el valor de la velocidad de escape. 239 metros por segundo. Por último, nos propone que calculemos la energía total de una partícula de un gramo que se une a un anillo que orbita a 400.000 kilómetros del centro de Saturno. La energía total es la energía mecánica, la suma de la energía cinética más la energía potencial. El radio lo debemos de pasar a metros, 4 por 10 elevado a 8 metros. El valor de la energía mecánica es menos un medio de la constante de gravitación universal por la masa de Saturno por la masa de la partícula partido de la distancia. Sustituyendo todos los datos conocidos, obtendremos en julio el valor de la energía mecánica que tendría esa partícula de un gramo como consecuencia de su posición y de su velocidad orbital alrededor de Saturno. El valor es de menos 47.440,48 J. Y aquí queda resuelto el problema. El valor de NASA Gracias por ver el video.